Y buenas que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más Y bueno mi gente, en este video vamos a ver todo sobre el nuevo evento web del supermercado El que ha llegado actualmente, vamos a ver todos los premios y también vamos a hablar Todo sobre los eventos de revolución que han llegado en el juego y los que van a llegar Eso es más que todo de lo que se va a tratar este video, aunque también vamos a hablar de las otras cosas que han llegado Pero más que todo es eso Y aquí podemos ver que empezamos con que llega el regreso del supermercado Actualiza gratis 15 veces, hasta un 80% de descuento, compra ahora Ahí podemos ver algunos de los premios que van a llegar Y también tenemos este recargado emote donde podemos obtener, recargando un diamante Vamos a poder obtener una piedra ultima y recargando 500 diamantes Vamos a poder obtener un token donde vamos a poder cambiar por la que queramos Como es el emote de baile conmigo, el del dab y el de la rosa Y aquí también tenemos el eje de tu paquete, la revolución, portadores y liberis El premio mayor va a ser este, gratis Ahorita vamos a explicar un poco más de esto Aquí ya estamos, aquí podemos ver quien nos dice que estamos en el supermercado Y que como el premio mayor tenemos el tigre de la noche Este skin Y también tenemos otras skins como el chico callejero El paquete aniquilador, tarjetas nivel 8 Y otros premios que también voy a pasar a mostrar en algunos momentos Aquí estamos, ingresamos Este evento es muy fácil Es muy fácil de cómo funciona Simplemente es elegir el paquete que queramos Del cual si elegimos solo un paquete nos va a dar 50% de descuento Pero si elegimos por ejemplo otra cosa más nos va a dar a un 60% de descuento Y si ahora elegimos otra cosa más que tiene que ser 3 Nos daría un 80% de descuento Por ejemplo este paquete que cuesta 1500 diamantes El tigre de la noche costaría 458 diamantes Selecciono las 3 cosas Obviamente también les recomiendo que si van a comprar algo caro Lo junten con algo barato aunque ya lo tengan Para que así el premio caro que ustedes vayan a comprar Se reduzca el precio y pueden comprarlo El otro premio ya simplemente sería algo extra Por aquí ya van a poder estar viendo todos los premios de cómo se ven Y también algunas otras cosas más Este evento va a estar disponible desde hoy hasta el 2 de julio Vamos a tener hasta 15 actualizaciones gratis Después va a estar costando diamantes Ahora bien yo les recomiendo que si van a comprar la skin La skin especial de este evento web Les recomiendo que lo hagan al toque A la primera vez que les salga Porque si lo compran después Lo más probable es que ya no lo puedan encontrar Así que yo les recomiendo que si quieren este skin Que lo compren al toque Como les dije Ahí pueden ver todos los premios que tiene Está el set callejero La tarjeta nivel 8 Está la skin también Skin de pared glue También está la skin de pared glue Que salió en el evento Del mundial Esa skin de pared glue negra que fue regalada También está en este evento web Tendrán que buscarlo Y aquí yo se los voy a dejar Para que puedan ver Que premios van a llegar Que premios ya están Y que premios no Aquí van a ver todos los premios Que están en las 15 rondas ¡Gracias! 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 Otra cosa más y es que si quieren ver cómo se ve la skin pueden ir a la sección de tienda, la verdad es que esta skin también está muy bonita y si la van a obtener y quieren ver cómo es que se ve en la sección de tienda lo pueden encontrar fácilmente. Además también de que si todavía no han completado su pase elite y quieren obtener medallas aquí también en la sección de tienda hay descuentos en medallas de 50, 20 y 10 medallas. A 34% de descuento, así que si les faltó medallas para su pase elite aquí lo pueden aprovechar. Otra cosa nueva más también que ha llegado y me supongo que esto ya todos se habrán dado cuenta es de la luz global de diamante que ya salió este skin, que la verdad es que yo pensaba que iba a salir la versión femenina, la versión de mujer, pero no salió este skin, creo que ya Garena se olvidó de poner solamente skins femeninas sin la luz global y ahora va a empezar a variar. Lo curioso es que esta vez que sale una skin femenina no van a cambiar los premios secundarios, pero cuando sale una skin femenina ahí se cambian los premios secundarios. Otra cosa más también es que ha llegado es la ruleta mágica, este evento web ya saben cómo es que funciona, simplemente le dijes dos cosas que no quieres, lo tachas y vas girando por las cosas que si quieres. Mientras más giros das, más te va a costar los precios de los diamantes, pero también va a ser más fácil poder obtener la skin. Y también hay premios secundarios, por si no te has dado cuenta. Picándole a este iconito de aquí puedes ver los premios de cuánto cuesta, ahí te explica todo y los precios por cada giro, además también de otras cosas más. Esta parte sí está muy fácil y está muy entendible. Otra cosa más también, y me supongo que esto también todos se habrán dado cuenta, es que ha llegado un pequeño mini evento aparte del evento de revolución, donde vamos a poder obtener la skin de guarda de defensa. Esto simplemente jugando, vamos a poder conseguir jugando y con estos tokens recolectando, jugando y después de las partidas vamos a poder canjear por la skin de guarda de defensa. O en su caso si no lo quieres, pues puedes canjear por fragmentos universales. Entonces, esto sería todo por parte, simplemente juegas, cumples las misiones que te dicen y canjeas. Ahora bien, aquí vamos a pasar a explicar todos los eventos de revolución que han llegado actualmente y responder algunas dudas que han llegado. Primero, eligiendo tu paquete, si todavía no has eligido tu paquete, si todavía no has eligido tu bando sobre esto, les digo que lo único que cambia en los dos premios es que se van a cambiar el fondo, pero el premio mayor, o sea la skin de Ambruna 2.0, va a ser el premio mayor para las dos bandos. Por eso no va a haber cambio, pero estando en revolución, misión diaria, ahí puedes completar las misiones y te van a dar dos tokens especiales. Primero, el token rojo. Ese token rojo es para una competencia que solamente está en nuestra región, o sea, si eres de sur, pues vas a competir con toda la de sur y si eres de norte, vas a competir con todo lo de norte. ¿Y en qué vas a competir? Pues vas a competir para poder obtener un pastelite gratis, si como les dije, obtener un pastelite gratis. Aquí jugando y recolectando estos tokens, mientras más recolectes y mejor sea tu recolección, o sea, mientras más temprano lo recolectes, vas a quedar en un mejor top y los 100 primeros de este top van a obtener un pastelite gratis. Sí, como escucharon, un pastelite gratis, y no solo eso, sino 250 medallas de este pastelite gratis, para así desbloquear el pastelite al token. Yo me supongo que esto ya habrán estado jugando, porque si recién se han enterado de esto, pues lo más probable es que no lo lleguen a completar. Pero si ya han estado jugando, pónganse las pilas, porque hay mucha gente que está jugando. Aunque creo que esta parte de aquí está bugueada, porque yo sí tengo tokens, pero aquí se puede ver claramente que no tengo, que tengo cero. Y no sé si Garena arreglará esto, o no sé si será un error mío de mi cuenta. Además también de que tengo el fondo, y el avatar cambiado, porque ya me cambié el avatar, y aquí está todo bugueado. Así que no sé por esa parte si está bien esto, o está mal, si estará trucado, o no sé, pero esto es lo que ha anunciado Garena. Y esperemos crearle. Y ahora bien, los otros tokens especiales van a servir para poder canjear yendo a la tienda de acción, a la tienda de facción, perdón. De la facción, canjeando esto. Ahora bien, ¿cómo puedes canjear esto? Pues normal, si tienes pocos tokens, puedes canjear el fondo o el avatar que quieras. Aparte de los otros dos premios que están aquí. Pero esto, ¿esto cómo lo desbloqueo? Muchos están diciendo que primero tengo que desbloquear todo esto para desbloquear esto. Pero no, no es así. Lo que pasa es que para poder desbloquear esta sección de aquí, para desbloquear esta parte de aquí, tienes que obtener un mínimo de 50 puntos masacres. O sea, estos tokens que están de color rojo, tengo que obtener 50 como mínimo para poder desbloquear esto. Esto aquí. Así que sí o sí vas a tener que jugar y obtener y completar las misiones diarias para poder obtener esos tokens. Y hacer el canjeo. Aquí, apretando la flechita, puedes ver las skins de cómo se ven y todo eso. Así que por esa parte no hay problema. Además también de que Garena ya regaló esta skin por unos días. Aquí nos dice. Aquí en un correo nos dio. Además también de que envió otro correo donde dice recoleta tus tokens revolución y te mandan unos pequeños tokens más. Seguramente todos en su correo ya han visto esto. Y también esta parte de aquí. De hoy comienza la revolución. También nos envió la skin por 7 días para poder probarla. A todos nosotros. Y también. Una de estas pequeñas cosas que se puede poner en el mapa de espera. Y aquí nos dice que nos invita a la revolución y toda esa cosa y todo. Otra cosa más y es recompensa de la victoria. Estos premios especiales es para el equipo ganador. O sea, liberi o portadores. En este caso me fui para liberi. Porque los premios que son los fondos y el avatar son cosas que no tenía. Mientras que el fondo y el avatar de los portadores es algo que ya tenía desde hace tiempo. Desde que salió el primer evento de revolución. Así que para que obtener algo que ya voy a obtener. Así que me fui para liberi. En esta parte ya está todo bien explicado. Y si tienen alguna duda. Pues déjenme en los comentarios y también se los voy a estar respondiendo. Ahora otra cosa más. Y es aquí. Aquí nos explica más detalladamente cómo obtener cada token. Esto lo pueden leer en su mismo juego. Nos dice cómo recolectar. Del 25 de junio al 12 de julio. Vamos a poder obtener en misiones diarias. Este token rojo. Y también después de jugar. Del 4 de julio al 5 de julio. Esto solamente por un día. Ahora el token revolución. El token amarillo. En las misiones diarias también están. Del 25 de junio al 12 de julio. Y también va a estar sobre el mapa que ya están. Que fue desde el 25 de junio al 9 de julio. Esto está en el mapa. Así que aprovechen para recolectar esto. Y también. Está en estas plantitas que va a estar disponible. Del 4 al 5 de julio. Estas plantitas para lo que vieron en el celular avanzado. Ya saben cómo funciona. Pero esto se lo voy a explicar en otro video. Donde también voy a estar explicando. Algo especial que va a estar llegando en el Royal de Revolución. Que va a estar llegando pronto. Ahí también se lo voy a estar explicando. Así que estén atentos al siguiente video. Después de este video. O si no. Si quieren enterarse ya. Pues visiten los videos anteriores. Que ahí también se los explico. Ahora bien. Aquí nos da un calendario más específico. En este calendario voy a explicar las cosas. Que seguramente la mayoría tiene dudas. No voy a narrar todo el calendario de Revolución. Sino las cosas más importantes. Como por ejemplo el inicio de sesión. Este inicio de sesión va a estar llegando el 27. Este sábado 27. Y vamos a poder obtener. Iniciando sesión. Un ticket de diamante. Un ticket del loot real de armas. Y un ticket de incubadora. Además también hay una tabla. Y una de esas cosas para poner en el mapa de espera. Esta tabla ya expliqué como se ve en videos anteriores. Además también de que iniciando sesión. El día sábado. Vamos a poder obtener una caja de muerte especial. Además también de que va a estar por 4. En fragmentos. Oro y experiencia. Y también después de. Aparte de las otras cosas más que van a llegar. Vamos a obtener unos tokens. Estos tokens al parecer son tokens angelicales. Y estos tokens angelicales nos van a servir para poder canjear. Por la N94 cataclismo. Y la M1014 cataclismo. Permanente. O sea no va a ser cajas. Ni va a ser por días. Va a ser permanente. Ahora bien. También el sábado 4. Después de jugar. Y también usando las emotes. Con la plantita que le dije. Vamos a poder obtener diferentes tokens. Como los tokens rojos. Y los tokens amarillos de revolución. Además también de que invitando a un amigo. Vamos a tener la oportunidad de obtener cajitas. Donde vamos a poder obtener hasta 99 tickets del lucro del de armas. Es igual que el lucro del de diamantes. Pero esta vez va a ser en armas. Donde también vamos a poder obtener. Una tabla. Una caja de muerte. Y un emote. Estos últimos 3 ya los tengo. Así que por eso no hay problema para mí. Ahora bien. También hay un nuevo modo. Revolución 2.0. Este nuevo modo. Ya lo expliqué en videos anteriores. De cómo funciona. Es como un 4 vs 4. Solamente que cuando vas ganando. Vas a cambiar. De cómo te ves. A verte como una de las skins de revolución. Pero del anterior revolución. Más que todo. Te vas a ver como las skins del pase elite de revolución. Del primer revolución. Aunque también pueden cambiar las skins. Posiblemente. Ahora al final. Como les dije. Va a llegar el canjeo de recompensas. Esto por el equipo de ganador. Entre liberi y portadores. Esto ha obtenido los tickets de cada royal. Y de incubadora. Además también de los 100 primeros que llegaron. Van a poder obtener. Un pase elite. Y 250 medallas. Gratis. Ya sea si seas liberi. O portadores. Si quedas en el top 100. Vas a obtener esto. Obviamente el top 100. Es para los dos bandos. De liberi y portadores. Los dos suman. Y son un solo bando de top 100. Y bueno mi gente. Espero que les haya explicado bien. Y espero que. Hagan entendido. Si tienen alguna duda. Algo sobre el evento de revolución. Déjenme en los comentarios. Y se lo voy a estar respondiendo. Espero que este video les haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete. Regálame un gran like. Si no te gustó. Que comience hasta la próxima. Nos vemos mañana. Más tarde que subo un nuevo video. Abajo en la descripción. Podrán encontrar un enlace. Por si desean donarme. Para poder comprar un nuevo micrófono. Gracias por todo el apoyo. Y chao. 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 ¡Suscríbete!